Toma dos, plaqueta, luces, cámaras, acción, acción. Tú siempre me aconsejabas, tú siempre lo usabas por poder encontrar una pescada felicidad para los demás. Tú siempre caminabas por donde todos pensaban y ahora que estabas bien, se paró tu tren, fue injusto para él. Nunca olvidó sus raíces y el perfume de su amor, nunca olvidó las cicatrices que la guerra le dejó. Nunca olvidó sus raíces y el perfume de su amor, nunca olvidó las cicatrices que la guerra le dejó. Ya su cuerpo no pudo amar, fue más fuerte la enfermedad que poder abrazar a su nieta una vez más, antes de estar a volar. Nunca olvidó sus raíces y el perfume de su amor, nunca olvidó las cicatrices que la guerra le dejó. Nunca olvidó sus raíces y el perfume de su amor, nunca olvidó las cicatrices que la guerra le dejó. Nunca olvidó sus raíces y el perfume de su amor, nunca olvidó las cicatrices que la guerra le dejó.